Nosotros lo que estamos viendo desde INTA es que todavía no tenemos un productor ovino formado en la temática, sino que es una actividad emergente, pero con una voluntad de verlo como un negocio y empezar a incorporarla a la actividad dentro de los sistemas reales que ya tenemos en la región centro-sur de Córdoba, apuntando básicamente al potencial de lo que es los campos agrícolas nuestros. Entonces, viendo que el ovino es una alternativa muy interesante incorporarla dentro de los ciclos cortos de la agricultura, como también en un ciclo corto de la producción animal. Es mucho más fácil integrar el ovino a los campos agrícolas que el vacuno en los campos agrícolas. Cuando hablaste de Correa Luna, yo tuve contacto con una técnica que era del equipo de ella, de él, Belén Morlaco, y me comentó que yo inicialmente en el SIP, en el Sistema Intensivo de Ovinos, había empezado anteriormente con ovinos, para poner a punto la técnica. Entonces, totalmente, es una actividad que la podemos hacer tranquilamente, digamos, con cierto cuidado en cómo sería el manejo para tratar de impactar lo menos posible en el campo agrícola. De hecho, el ovino, si manejamos las cargas, los descanso y los periodos de aprovechamiento de lo que serían los rastros o las malezas, que en el caso nuestro algunas son resistentes, para el ovino no es una maleza. Para el ovino podemos decir que sería una bueneza. Sí, así que es interesante. Y la otra cosa, que el ovino también incorpora nitrógeno y carbono al campo. A través de las S. Exactamente, y la orina. O sea, una fertilización adicional que podríamos reducir costos, hoy como está el precio de los productos, digamos, entonces nos ayudaría a hacer un ciclo más sustentable de la producción, incorporando una producción de carne alternativa. También quiero recalcar que el gobierno de Córdoba, el Ministerio de Cultura, ve a la carne ovina como una cuarta carne dentro de las paletas de proteínas que puede disponer Córdoba, más allá del pollo, el cerdo y el vacuno. Entonces, el ovino puede jugar a un papel muy importante y de hecho lo está visualizando, y el hinto también. Nuestras zonas ovejeras en la Argentina están en la Patagonia, en el litoral argentino, Cuenca del Salado, y algunos puntos focos en el noroeste de la Argentina, en producciones de altura, que le llamamos nosotros. Pero en Córdoba hubo antiguamente sistemas productores de ovinos, pero se perdieron todos. Nosotros hemos perdido esa tradición ovejera, pero lo que ha surgido es una vocación ovina, que el productor lo ve como una alternativa productiva. Entonces, estamos recorriendo ese camino de formar un productor. Hoy te diría que nosotros, si tenemos que dar un diagnóstico de nuestro productor, es un tenedor de ovinos. Tenemos que pasar a ser un productor. Cuando hablamos de productor hay que incorporar tecnología de manejo, de alimentación genética y un objetivo productivo claro. Tendríamos que empezar, primeramente, por la alimentación y la sanidad. Son los dos. Después la genética, porque tenemos... La genética estamos obligados a trabajar en genética porque el objetivo es producir carne. Carne de alta calidad. Y para eso hay que jugar con buena genética. Eso los cabañeros lo han visto. Hará unos 7, 8 años a la fecha. Y están incorporando genéticas de muy alta calidad en la provincia de Córdoba. Entonces, eso hay que desarrollarlo y potenciarlo. O sea, tenemos el Mercedes-Benz, pero tenemos que darle el combustible, el manejo y la autopista para que el auto pueda recorrerlo. Están ayudando a todas las razas. En ese sentido, porque veo, por ejemplo, muy premiada la Dorper en términos de lo que son los remates. Pero la Gamsil no le va en saga, que quiero decir algo que sea la más popular de todas. Pero veo la Texel también caminando por una autopista interesante. Totalmente. Hay unas 5 o 6 razas ovinas de carne en Argentina que son muy espectaculares desde el punto de vista de producción de carne, conformación, creo que en el lanzamiento, rinde. El Dorper es como una... Cuando aparece una moda, digamos, que los productores... Aparte es una oveja linda de verla a la vista. A los productores les gusta, pero también es muy potente en producción de carne. El eje es carne, digamos. El eje es carne. El eje es carne e ir a un cordero pesado. No el cordero clásico que conocen todos, que conocés vos, de 12, 14 kilos. Sino la idea es llevarlo al doble del peso de faena, siendo un animal joven.